Tiene el uso de la palabra la asambleísta Luisa González. Gracias, señora presidenta, compañeros asambleístas. La ministra Alexandra Vela ha comparecido ante este pleno. Ha hecho una exposición del estado de situación, ha presentado datos, cifras. Menciona que está en construcción una estrategia. Menciona también que está trabajando con los comités de seguridad ciudadana, con el COSEDE, con una operación territorial basada en distritos, circuitos y subcircuitos. Felicitaciones. Esa planificación la implementó el gobierno de la revolución ciudadana. Veo que sigue sirviéndoles a ustedes. También dice, 39 reuniones con estos comités, donde han estado estableciendo y aclarando las políticas de seguridad. Donde está también el Consejo de la Judicatura. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero señora presidenta, yo sí pido su intervención. La mayor parte de veces que los miembros de este gobierno que comparecen a las diferentes comisiones no dan respuestas claras. Hacen lecturas de marcos normativos, pero no dan datos precisos, no dan cifras, no establecen cronogramas con presupuestos. Lo mismo ha hecho el día de hoy quienes han comparecido encabezados por la ministra Alexandra Vela. Es importante saber qué cree el gobierno sobre lo que es la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que piensan que significa seguridad ciudadana? Seguridad ciudadana no es aumentar penas. Seguridad ciudadana no es lo que pidió la señora comandante de la policía que llena de vergüenza. Dice que necesita de nosotros reformas y leyes. Y se llena de orgullo al decir que hay tres muertes violentas por semana en las cárceles. Ni siquiera por mes estaría justificado. Vergonzoso. Seguridad ciudadana. Señores asambleístas, representantes de este gobierno. Seguridad ciudadana es la inversión en empleo. Que el presidente de la república dijo que no iba a despedir a funcionarios públicos. Y sin embargo, pese a que fue su compromiso de campaña, pese a que él mismo dijo que generaría más desempleos y que no era bueno, lo primero que ha hecho es despedir funcionarios públicos. La seguridad ciudadana se construye generando políticas de educación para insertar a los jóvenes y también a los adultos en las universidades. La seguridad ciudadana se construye generando también la salud de nuestro pueblo de forma gratuita y de forma eficiente. Habló de jóvenes que han caído en drogas. ¿Cómo sacas a esos jóvenes en drogas? ¿Estableciendo más políticas carcelarias? No, señores. Las políticas son alternativas a los tiempos de ocio donde pueden estar en vicios. Ahí se fortalece a través del deporte. La ministra creo que no tiene el concepto de lo que es seguridad ciudadana, donde debería estar articulando con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Educación, con la Cenecit, con la sección de deporte. Para nada. Parece que no tienen en claro cómo se construye la seguridad ciudadana. Si siguen aumentando desempleo, si siguen despidiendo personal del sistema de salud, si siguen generando políticas que precarizan el sector laboral, vamos a tener más inseguridad. Así hagamos leyes. Otro punto adicional, los países más seguros en el mundo no son los que legalizan el porte de armas ni el que privatizan sus cárceles. Son los países que generan políticas redistributivas, políticas que se basan en recursos. Dijeron que Rafael Correa podía hacer obras porque tenía altos precios del petróleo. Señores, ustedes tienen altos precios del petróleo. ¿Dónde están las obras? ¿Cómo más se generan fuentes de ingreso? A través del pago de tributos. No a través de la evasión fiscal. Cuando le pides a las clases trabajadoras, a la clase media y a las empobrecidas que hagan un esfuerzo y resulta que tu presidente de la República saca los fondos en cuentas offshore y somos noticia a nivel mundial. Hay que tributar en el país. Hay que ser agradecidos con la patria. Hay que recuperar esos fondos que escapan día a día a cuentas offshore y a paraísos fiscales en lugar de estar aquí generando condiciones dignas para que esa gente encuentre un puesto de trabajo digno y no se vaya a cometer actos de delincuencia. No habló prácticamente nada sobre lo que son las políticas carcelarias. Sin embargo, dice que se reúnen con el Consejo de la Judicatura. Vamos a ver que se reúnen con las diferentes entidades. Primero, ¿cuál es la estructura sobre la cual va a operar el Ministerio del Interior? Bueno, ahora Ministerio de Gobierno. Redujeron el control de las cárceles a una secretaría que no tiene el control adecuado en la política carcelaria. Les voy a recordar que antes se les daba la oportunidad de estudiar la universidad en las cárceles y salían con un título de tercer nivel. La Fiscalía General del Estado ha contribuido a que se aumente la población carcelaria. Una medida de última ratio que así la considera incluso el Pacto de San José de los Derechos Humanos es la prisión preventiva. Sin embargo, la señora fiscal ha dado la instrucción de que una de las principales medidas que se da es la prisión preventiva sobrepoblando las cárceles. Cuando existe arresto domiciliario, grillete, presentación periódica. El Consejo de la Judicatura dijo la ministra que se reúnen con el Consejo de la Judicatura porque ese Consejo no está haciendo su trabajo adecuado y no por de orden con los jueces. Hay muchísimos PPLs que ya podrían estar con la prelibertad. Muchísimos que ya tienen la boleta de escarcelación listo para que tengan la boleta hace un año y no se la ha otorgado. Y las medidas sustitutivas también para que no sigan allí. ¿Quieren reducir el presupuesto, el gasto del Estado? Hagan pues una evaluación adecuada y trabajen. Dicen que solo están 100 días en el gobierno. No, no son 100 días. Son 240.000 horas que han tenido para trabajar. Y digamos que trabajan y duermen 5 horas como era más o menos el máximo que dormíamos en la Revolución Ciudadana porque nos dedicamos a trabajar por nuestra patria. Tienen 239 horas para trabajar por la patria, pero parece que se quedan dormidos en las reuniones. Vamos a hablar de cifras porque lo importante, como decía un asambleísta, es elevar el nivel del debate. No decir las cosas que escuchan por allí, sino que hablar con prulcritud y hablar con datos. Somos asambleístas. En el 2006, los policías estaban más en los cuarteles que en las calles. Pero ¿cómo no lo iban a estar? Estaban desconectados de la sociedad. Pero si ganaban apenas 358 dólares, si no había dotación, si no había recursos para poderlos movilizar. Tenían pésimos salarios. ¿Qué se hizo? Se duplicó, se triplicó el salario. De 358 dólares que ganaba un policía, se subió a 933 dólares para el 2016. Gasto público, dijeron, hay que reducirlo. Pero aquí está el gasto público, en los policías que estaban cuidando a los ciudadanos. ¿Qué había también en el 2006? Falta de equipamiento, exceso de gasto público, dijeron. No habían vehículos, armas, chalecos de protección para sus vidas. No había laboratorios de criminalística. No habían herramientas para investigación. Pero aquí el asambleísta Pinto dice que se van a destinar 76 millones y creo que espera aplausos. Yo le voy a decir lo que es gasto público y lo que es inversión en seguridad ciudadana. 95 millones de dólares se invirtieron del 2000 al 2006 en la Policía Nacional. ¿Sabe cuánto invertimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana del 2007 al 2016? 830 millones de dólares. Pero los que no saben trabajar y no saben hacer nada, ya saldrán a decir exceso de gasto público sobre precios. Presenten las sentencias, los casos detallados de esos sobre precios. Hablen con propiedad. Son asambleístas, por favor. ¿En qué se invirtió? En el recurso humano. En mejorarles el salario para que tengan una vida digna nuestros policías. En profesionalizarlos. En entregarles equipamiento. En entregarles vivienda fiscal. 455 unidades de policía comunitaria divididas con lo que usan ustedes hoy día. Circuitos y subcircuitos. Unidades de vigilancia ciudadana. ¿En qué más se invirtió? Dicen que hemos dejado sin armamento a los policías y que por eso están a merced de la delincuencia. Señores, hablen con propiedad. 46 mil 643 armas. 3 mil 426 vehículos. Es que compraron mal, dice. Es que esos no eran los adecuados. Compren pues los adecuados. Ya tienen un alto precio del petróleo. Eviten que se vayan los fondos del Estado offshore. A cuentas fuera del país en paraísos fiscales no pagando los impuestos que sirven para mejorar las condiciones de nuestra Policía Nacional, señores. Basta de doble moral. 4 mil 563 motos. 18 mil 965 radios. 40 mil 100 chalecos antibalas. Dotación, seguridad. Eso se hizo con la Policía Nacional. El sistema David. Pero no les voy a decir lo que es ese sistema. Les dejo de deber para que investiguen. A que tengan que hacer algo. Se redujo las tasas de homicidio. Los índices de seguridad del 2006 al 2016, señores. La reducción de homicidios por cada 100 mil habitantes de 17 por ciento. Bajó a 5 por ciento. El nivel de asesinatos con armas de fuego por cada 100 mil habitantes de 11.7 por ciento. Bajó a 2 por ciento. Pero sin embargo, dicen es que nos sacaron la base de manta. No, señores. No es porque le sacaron la base de manta. ¿Cuántas bases tiene Colombia? Y vayan, vean la situación de los colombianos. No es la base de manta. Era un gobierno que evitaba que se fuguen los capitales a los paraísos fiscales, a las offshore e invertía en su gente. con capacidad, gente capacitada, trabajando 24 a 7 por la patria. No nos quedábamos dormidos en las reuniones. Entre el 2013 al 2016, señores. O 308 toneladas de drogas incautadas. 44 mil armas de fuego decomisadas. El señor que hablaba de las armas de fuego. Aquí está. 44 mil decomisadas. Y sobre todo, hablaban de los choneros. ¿Quién desarticuló? Pues la banda de los choneros. Fuimos nosotros. 3 mil 911 organizaciones delictivas desarticuladas. Eso es lo que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Y me permito recordarles lo que eran los juzgados también para el año 2006. Los juzgados tenían máquinas de escribir, pero ni siquiera las nuevas, las modernas. Máquinas de escribir de los 80. Las causas estaban en expedientes cocidos a mano con hilo en pilas en unas esquinas. Causas represadas. Para el 2000, en el 2008, 29% de causas resueltas. Para el 2016, 128% de causas resueltas. Por si acaso, lo que sobrepasa el 100% es porque habían represadas. Esto es invertir en seguridad ciudadana. Esto es querer que el Estado sea más seguro. Esto, señores, es hablar con propiedad, con datos y con cifras. Y no venir a decir aquí que los ecuatorianos somos unos incapaces absolutos para el monejo de nuestro Estado y que tienen que venir bases extranjeras a decirnos qué hacer. Al parecer, los compañeros están bastante desconectados de la realidad de un país vecino como es Colombia. Esperamos que pronto vuelvan a reinstaurar aquí, en este país, la coherencia, que hablen con propiedad y que los fondos no se fuguen a paraísos fiscales y a cuentas offshore y que pidan al pueblo más empobrecido hacer esfuerzos, sino que inviertan en los ciudadanos. Gracias, señora Presidenta.